¡Aplausos! 頭を下げて失礼な部分を見せるということで 恵苦しいところをお見せして申し訳ございませんが 私の方で一席のお付き合いを頂きましたが 私元と落語をさせて頂いていたので その時の起き物なんですけど だからって何?って話をしています 今は新喜劇の方でやらさせて頂いていまして 新喜劇といいますと 一週間ごとにお芝居が変わるという 全く新しいものになるというのが新喜劇でございまして 常に新しいものが新しいものというので 一度やったことはもう二度とないみたいなぐらいのことでございます でもその中でもノリとかギャグとかキャラクターとかはちょいちょい残っていて 一番定番でよく出てくるというのが 何と言うともヤクザでございますね 新喜劇でもヤクザといったら欠かせない存在でございます あれだけですよ、吉本工業は 反社会的勢力とつながりを持つながり かかわらず、定期をやるためには 必ずヤクザを全滅に出してくる とんでもない吉本工業の矛盾でございますけどね これが良いのか悪いのかわかりませんけどね うちに結構こういう口の悪いところがございますので ちょいちょいね、覚悟して聞いてほしいので よそで言わんといてくださいね ここの吉本の劇場でやってる場合でアウトかもしれないですけど まあまあ、そんな吉本新喜劇のちょっとしたうな事情といいますか ちょっと攻めてはいけないところで どうしても攻めたくなってしまうところでございますけど まあまあ、昔はね、吉本新喜劇の中でも そのヤクザが、あのまあ、事務所が舞台やったっていうのは 結構、判断が何らかあるんですけど 最近はね、さすがにこんな時代でございます 組事務所をドーンって見た時は もう全員さあ行くんでしょうかね これ見たらあかんわーって言ってね 窓もすぐ下ろさなあかんじゃんかん それはまあ、最近はないでございますけど まあ、昔はちょいちょいありまして まあ、今回させていただくお話は、私新喜劇でございますから まあ、あの、借金取りとか、まあね、その、ヤクザがちょいちょい出てきますけど そのヤクザが、久米事務所に帰ったら 意外とこんなことなってんちゃうかという えー、ちょっと新喜劇仕立てなお話をさせていただけたらなと思うのでございます まあ、あの、新喜劇の座員さんたくさんお名前ございますけど そのご有名詞とか名前を出しますとね どうしてもその人のことをイメージしてしまいがちなので えー、そこには出てこない えー、座員はない名前を全部集めてやらせていただきます それをイメージだけしていただければなーと思うのでございますけど えー、今の説明で大体わかっていただけましたがね えー、というわけでございます ちょっと、えー、久米事務所にてというお話でございますが えっ、えっ、久米ちゃん、 depart ini わしが、むらい丸ばっかりで、こんなことになってしまった Se le dice ¿No? ¿No? ¡No! ¿No te los hubieres no? No te los hubieres... ¿No? ¿No? El hubieres no? ¿No? ¿No te los hubieres nada? ¿No? ¿No? No te los hubieres no? ¿No? No hay algo así... ¿No hay algo así que... ¿No? No hay algo... ¿No? ¿No hay algo así o no? ¿No hay algo así que... ¿Qué pasa si tú no ponemos en líne? No, 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 no. 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 ¿Qué pasa si eso están en un lugar grave? ¡Tienes que ser un lugar grave! ¡Tienes así! ¿Pero? ¿Pero que alguien hará el heredero? ¿Eso puede ser? ¿Para qué fue que si es así? Desde el momento como Aye. ¡Habas de ti, Marya! ¡Mira! ¡Adiós, no te pasa! ¡Tendrá que nada! Eso hay 240 definitivas, queërginias muy s ¡Mira heartrate Oye, vejame El comodero tortellito es Dejame chatro Y omeh también que está listas Méndios El mechito que se siente, que estaba buous me decía con este ¿lo en un gran mat centralized réaliente? Ahí está y seguro que tiene tuño que al hacerlo ¿me está frozen? ¿estos que la heALD preconizado no te 놓é? ¡Golera! ¡Golera el nagyon Grandel. El defense sobre todo ¡Golera el útero enfrent NPT-PAP Baltas, pero nuestro loving-p », el sistemaull cheek total ¡No, este Suez, lo subiótamo de invertir el�roасть, es un money más rápido a Sofía. ¡Lo subiótamo de 하지만 la un gioco! ¡Vamos a meter a mucho más range! ¡Muchas gracias! ¡Now, appears! ¡Ay, sí, ah! ¡Ah, ah, punto con el weight! ¡Ah, ah, verdad! ¡Ah, gracias! ¡Ah gettick, como acabé de lo exhausted, tú! ¡Ah! Ya Sara, fue reapacente. ¿A? ¡Ah! ¡Ay Lands38! ¡Ah shifting! ¡Ayuda de vernam de lo que llevo. ¿Y no? ¡Ayuda de verte verdad! Mira, uno, cuهم les醸los de las y otros. ¿Veji ha separado que llegue? O placé y cuoco mi viejo a mí mismo, ¡ assume que no vies en cuanto al cuerpo! ¡Z cadeau! ¡No hay nada, cyananoso de LuckyBrॉil! Él no dice que te gustó que cobró el dinero gratis. Sí, 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 sí. Entonces, pues, ya que hay que usarlo, ¿no? Hay que usarlo todo bien. Había que usarlo, no puede hacer nada más dinero del dinero. Sería 100% de los queillizaron. Eso se dice que usarlo a poner dinero y poner dinero. Ella dice que básicamente soy dinero de dinero. Entonces, pues, ya estás. No, no, no. Yo yo lo hice, pero por que lasSeo, te pierdes abierto el palo de navidad. Entonces, ¿no qué sé qué? Entonces, yo lo sé. Yo lo sé. Si me lo tengo que ver en el pez. Bueno, yo lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?騒ging me va a hacer nada. ¿Qué pasa? Me dije todo el tiempo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo creo que me voy a ir y cuando me quedó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si estoy aquí y ahora tiene que ir a parar. Pero No hay barcada. Sin embargo, ya que estábamos con un disparado. Ya la cara me estaba listo. Pero no se muera el canal. Y le puse no estábamos. Y justo al otro lado. Esperamos un mirad, y después de un detesto. La buena hora. Ese es todo el dinero. Y entonces, Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ash onion��。 Y ya está, ya está, ya está. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está. Yamige, ya está, ya está. Hijohoe le Evento delante. Ya está, ya está. ETNacı rock коммент eu gan turf da CRMM M almacené en allá. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.